Y ante la crítica del público sobre Alianza Lima, porque perdió el partido con Bolívar, yo siempre no me guío, no me guío del resultado final, menos en amistosos. Me guío del funcionamiento. Y van a decirse, Vicente, y nuevamente viene quién mereció, quién llegó más. A ver, ayer Cordano, antes de la expulsión del arquero de Bolívar, era el mejor jugador del equipo bolivial. Bueno, Coronado, que entró, era el mejor jugador del equipo boliviano, cuando se fue, tuvo también varias atajadas. Quiere decir que, de mi punto de vista, el ganador moral fue Alianza Lima. Generó una mayor cantidad de situaciones de gol. El señor Yeriel De Santis marcó un gol, pero se perdió cuatro goles sin nombre. Es para que le grites, ¡De Santis! Ahí está. ¿Por qué le hacen caso? Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra, yo me pregunto, ¿para qué se vila ayer? Ya, bájatela, ahora con el copyright, ahora con el copyright, ¿ah? Siete segundos nomás, gracias. Hace frío, pues, hermano, ya han puesto eso. No, está bien, no, lo digo, no van a bajar el video ahorita. No van a bajar el video ahorita. Mil horas. Mil horas, los abuelos de la nada. Falleció Miguel Abuelo, el fundador de la banda. Pero Andrés Calamaro sigue vigente y sigue viva. Bueno, volvemos al partido. Con el frío que hizo ayer, Julio Menente Silva, que le mandó un saludo, hizo un gran trabajo. 55.000 visualizaciones. Gente también pegada a Radio Nacional en los diferentes lugares del Perú a través de la señal de la emisora. A mí me gustó Alianza en la primera media hora. Se impuso, claro, el equipo alterno de Bolívar también, porque muchos son seleccionados y no han venido los mejores. Eso también tenemos que decirlo. Pero Alianza, muy agresivo en lo táctico. El bigote metiendo los cambios de frente para Serna. Serna dice que se va a Europa. Está imparable Serna. Con un nivel superlativo, lo bailó a paz. Y anotó rápido, minutos dos y seis, ya estaba anotado a cero. Pero ¿cuál es el problema de Alianza si Restrepo no lo entiende? Ya tiene seis meses en el Perú, caramba. Que no puede jugar al mismo ritmo el partido. Cuando Alianza cae, su ritmo de juego, dos goles de Bolívar. Y apareció Sabio, que es un extremo izquierdo, un preferido que estaba de vago. Estaba ahí pegado a la izquierda, tratando de ganar, de desplegar el equipo por izquierda. Pero cuando entró en diagonal y tuvo contacto con el juego, dos goles. Entonces, uno, el primero fue de Baca, de Jerry Baca, que jugó el lago el zurdo. Y el segundo de Sabio. Y las pelotas bien puestas, el primer gol y el tercero por abajo. Fue uno por elaboración, bien Bolívar. Bien Bolívar. Y Alianza después es expulsado Fuentes, porque corta una oportunidad manifiesta de gol. Cabellos, que en verdad, si hace eso otra vez es para matarlo. Porque Cabellos no lo puede pisar así al jugador de Bolivia, a Melgar, en el suelo. Eso es antideportivo. Tonino, Tonino Melgar. Yo lo vio, porque estaba en cancha. Yo lo vi en tribuna, no, salvaje. Y después también expulsan al arquero de Bolivia. Entonces, conclusión, el segundo tiempo fue, de los dos lados hubo opciones, pero igual Alianza tuvo una mayor cantidad de opciones de gol. ¿Qué pasa con Alianza? Que el problema de Alianza sigue siendo las áreas. Defiende mal en el área propia y define mal en el área rival. Lo que hace en el medio es bastante bueno. Tiene un fútbol interesante, es agresivo, tiene salida por los lados. Los laterales volantes están a la altura de los dos nueves. ¿Qué hace Alianza ayer, por ejemplo? Si diría, Barcos y el Santis, ellos, vamos a decir, se pegan sobre los dos centrales rivales. Y los laterales volantes, Serna y Lagos, están a la misma altura de los dos nueves. Entonces, los cuatro en ataque están sobre los cuatro defensores rivales y de atrás llega Cabellos y el bigote. No, a mí me gustó Alianza más allá de la derrota. Dice, papelón de Alianza ayer, dice la gente, pregunta del señor aristocrático. Si yo digo no, me van a matar. Pero vos ponés no. No, para mí también no fue un papelón. Pero la gente dice sí. 62% dice sí. Y ha subido a 68% que dice que es papelón de Alianza ayer. 32% dice que no. Yo no soy aliancista. Yo soy una persona neutral. Veo fútbol del F33 años. Si Alianza hace algunas correcciones, que no lo hace hace seis meses, pero también, yo creo que va a pelear el clausura. Ahora, voy a hacer un comentario impopular. A ver. No me pareció un mal partido de Santis. Debe haber sido el mejor partido de Santis con camiseta de Alianza. Pero pierde muchos goles. No, obviamente. Pero déjame terminar el comentario. No, no. Al fin, si hubiera flaco granda, no le dicen lo mismo. Acá conmigo fue atrevido. Alianza. Alianza. No puede. A ver. Como digo. De Santis hizo un buen partido. Me parece que fue el mejor partido con camiseta de Alianza. Como también digo que, lamentablemente, Alianza-Lima necesita un 9 con gol. Y de Santis no es un 9 con gol. Ayer me parece que hace su mejor partido. Está mejor físicamente. Me parece que físicamente ha mejorado muchísimo. Pero, si no meten los goles, casi cuatro claras tuvo aparte del gol, ¿no? Entró Zabac. Sí. Que remató dos veces desvía. Tuvo dos opciones de gol, Zabac. Pero entró bien. No, entró muy bien. Entró muy bien. Y Rodríguez terminó jugando muy bien también. Ahora hay que decir también que el partido se divirtúa con la Roja de Fuentes, ¿no? ¿Cuántos minutos jugó Alianza con un expulsado? Yo mantengo mi idea y el ganador moral del con nuevo apertura fue Alianza también. El equipo que más opciones generó en el campeonato. No era Melgar y Alianza, ¿no? Melgar y Alianza. No, yo lo digo a veces en son de cacha también, ¿no? Pero la realidad es que cada uno ve el fútbol como le... A mí me gusta el fútbol bien jugado, que sea un equipo positivo en ataque. No me gustan tanto los ratoneros. Tengo que confesar, yo he cambiado mis gustos futbolísticos. Y te explico. Cuando era niño, yo sí iba pues al ganador. Entonces, por ejemplo, yo era hincha de Italia porque Italia fue campeón mundial en el año 1982. Yo tenía 10 años, mundial de España. Italia jugó al contraataque y sacó al juego bonito de Brasil. Entonces, yo como niño, y la década de los 80 fue un fútbol resultadista también. Bilardo es campeón en México 86 con Argentina, Maradona lo máximo en ese momento. Pero era un equipo de contraataque. Entonces, el fútbol de contraataque se impuso en la década de los 80. Y uno como niño, y luego adolescente, seguía pues a los ganadores. Y me hacía hincha de Bilardo, hincha de Enzo Biarzó, de Italia, de Argentina. Pero cuando tú vas creciendo, yo me volví más romántico. Y empecé a ver el fútbol de otra manera. No cómo construyes las jugadas. Me gusta más el fútbol por elaboración, pero es un gusto. Acá yo solamente expreso mi gusto. No, si la frase de Bilardo era, hay que ganar. Ganar, 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 ganar. No, igual yo respeto y soy hincha de Carlos Salvador porque es un enfermo en el fútbol. Hay gente que dice que no le gusta. Cuando tú te dedicas mucho a una chamba o a tu trabajo, a ver, el que me está escuchando, de repente el taxista le pone pues muchas horas a la chamba. El abogado también. El médico, mira, los doctores, los médicos, muchas veces le dicen al paciente, toma mi tarjeta y llámame cuando tengas un problema. O sea, tú le llamas, ¿no? Escribe, doctor, tengo este inconveniente. El doctor te responde. Un domingo. Ese es por amor a su chamba. Raúl Montañé dice, ¿de qué sirve generar goles si salen perdiendo? Saludos desde Yungay. Un abrazo. No, te decíamos que estaba hablando de Bilardo, que critican que Bilardo era un enfermo del fútbol. Claro. No, porque Bilardo vivía 24 horas para el fútbol. Bilardo ahora está sufriendo una enfermedad, lamentable por él y por su familia, pero Carlos Salvador, yo admiro su pasión. Mira, él ganó el Mundial de Argentina, le ganó el segundo Mundial de Argentina, porque Argentina tiene tres Mundiales. Menotti. Menotti, Bilardo y Scaloni. Ya, ganó. ¿Tú sabes que Bilardo no celebró el triunfo de Argentina sobre Alemania? Ser campeón Mundial. ¿Por qué crees? Estaba molesto porque Alemania le hace dos golos de pelota detenida, de cabeza. El hombre no quiso, su medalla la perdió, creo. O sea, es tan loco, tan excesivo que decía, no puede ser, he ganado, soy campeón Mundial. Ya no te iría a importar más. No, su equipo falló. Tuvo dos errores defensivos que Alemania marcó dos goles. Entonces el hombre estaba molesto. O sea, imagínate tú, en el pedestal, en el podio, eres primero, eres el mejor del mundo, y esté molesto. Es como, por ejemplo, si vemos Nacional Deportes, primer lugar, y yo esté molesto, porque Valderrama le dijo, le dijo un rústico a Sávixer. Sí, sí, sí. O dijo quebratito, y yo digo, no, 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 no. Vamos a apuntar todas las andeses que dice el señor Vicente en vivo. Escúchame, escúchame, contrólate, a mí no vas a decir que yo digo sandeses, sandeses dices tú, pero además de eso yo te respaldo igual. Me respaldo. Ayer no vine y se acordó de mí. Más allá que te equivocas como todos. Pero es que... ¿Y tú no te equivocas? No, yo me equivoco también. Pero yo soy una persona que cuando se equivoca, vengo y digo acá públicamente. Como, por ejemplo, pedí a Brian Reina y me equivoqué. Ya vamos a ir al segundo bloque con la selección. Ah, ese es uno. Entonces, me equivoco. Una. Yo me puedo equivocar, pero este señor... Pero yo también me equivoco. Este señor se equivoca y no admite. No, señor. En cambio, yo me equivoco, vengo acá de la audiencia para que me maten, me fusilen y digo, me equivoqué. Me equivoqué en esto. Siempre lo he hecho. Porque, a ver, uno no tiene temor a equivocarse. Uno da una idea. No, para nada. Una expresa una idea. Pero claro. Pero cuando le cambian las palabras, lo comodan para dejar mal el otro. Si tú ves a Sávixer, que es un crack, y el señor le dice rústico, le dice rústico, no, al flaquito le pego. Ahí están los videos, ahí están los videos contra el flaquito. A flaquito le he matado contra Cueva. No mienta. No mienta. El cobardeo es usted. El cobardeo es usted. Yo soy un hombre valiente. Va al frente. No hay veinticinco. Cuidado con la garganta, señor. Cuidado con la garganta. La gente, cuánta gente tengo conectada. Cuatrocientas, cuatrocientas personas conectadas. Ya lo saben. Está el link ahí en la descripción para que puedan venir el día sábado veintinueve. Ahí físico, loco, dice cuánto por el bolo del sábado. No, señor, no estamos pidiendo nada. Nada, dice, inscríbete aquí. ¿Va a venir él? ¿Está escrito? Sí, está escrito. ¿Cuál es su nombre, físico loco? Físico loco. Ahí te digo el nombre. Ya me olvidé su nombre. A ver, vamos a ver. Ya saben, está ahí en la descripción. Está el link para que puedan inscribirse y puedan venir este sábado veintinueve. La gente está que me mata con eso del marcador moral. Igual. Igual. Yo voy a decir eso. Contra todos. Cuando me gusta el fútbol, bien jugado. Contra todos. Y si juega bien un equipo con la pelota, yo lo admiro. Yo soy un espectador. Corte. No soy hincha. Vamos al corte. Tranquilo.